Doctor Strange en el multiverso de la locura es una de las películas más esperadas del universo cinematográfico de Marvel, y aunque nos quedamos impactados con algunas sorpresas, también nos quedamos con dudas e ilusión por ese final. Para entenderlo mejor, hoy te explicamos las escenas post-créditos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La película número 28 del universo cinematográfico de Marvel no podría ser ajena a esta tradición. La película cuenta con dos escenas post-créditos. La primera aparece luego de los nombres más importantes de la película, y es la más importante de todas. La segunda sale hasta el mero final de los créditos, y no pasa nada si no la ves, pues es más bien un chiste. Este video contiene spoilers, así que si todavía no la ves, mejor primero lánzate al cine y luego regresa. Si ya la viste y no sabes quién es ese personaje, entonces quédate. En el final de la película se ve que Doctor Strange todavía está siendo corrompido por la magia oscura, y en el final de la película le sale en la frente un tercer ojo. Él se encontraba dando un paseo, y comienza a sentir un dolor, y luego cae al piso, y luego le sale un tercer ojo, y de esa manera termina la película. En la primera escena aparece una bruja vestida de púrpura, y se encuentra con Doctor Strange en medio de Nueva York, y le pide ayuda. Él acepta y prepara su capa mágica y su tercer ojo para viajar a lo que parece ser el reino de Dormammu, que salió en la primera película de Doctor Strange. La bruja se llama Clea. En los cómics, ella es una hechicera suprema de la dimensión oscura. Ella también termina tomando el manto de Doctor Strange cuando éste muere en el universo de los cómics. Clea es interpretada por Charisse Theron. Clea en los cómics ha sido pareja y hasta esposa de Stephen Strange, y tomando en cuenta que la doctora Christian Palmer ya se casó en el universo cinematográfico de Marvel, pues no dudamos de que en algún momento veamos la magia del amor en pantalla entre Stephen Strange y Clea. Pero eso es lo menos importante, pues resulta que en los cómics, Clea es sobrina de Dormammu, el villano que ya vimos en la primera película del hechicero. Esto se lo debe a su madre, Umar, quien es hermano de la entidad. Su padre es el príncipe Orini, heredero legítimo al trono de la dimensión oscura. Sin embargo, su padre decidió crearla escondiendo su legado y permitiendo que Dormammu tomara el trono. En los cómics, Clea se vuelve rápidamente una aliada de Strange en la dimensión oscura, y han derrotado tanto a Dormammu como a Umar, tanto por sus padres como por su entrenamiento con Strange. Clea posee grandes habilidades para manipular fuerzas místicas. ¿Será que veremos alguna de estas peleas en la próxima película del hechicero? Recordemos que en la primera película, Dormammu intentó apoderarse de la tierra, pero antes de que completara sus planes, Stephen Strange usó el ojo de Agamotto para atraparlo en un bunque temporal. Después de esto, sale en la pantalla, Doctor Strange regresará. Marvel nos promete nuevas historias del héroe encarnado por Benedict Cumberbatch. La segunda escena poscréditos, simplemente vemos que el hechizo que Stephen Strange le pone a un vendedor de bolas de pizza en la tierra 838, al fin se detuvo, pues iba a durar unas 3 semanas. Lo sabemos, parece algo muy sin sentido, pero este actor es un gran cameo dentro de la película, que los fans del cine de terror y del cine de Sam Raimi seguro reconocieron desde el primer segundo. Y es que ese vendedor es interpretado por Bruce Campbell, el cual comenzó su carrera junto a Sam Raimi en la película clásica de 1981, El despertar del diablo. ¿Son importantes estas escenas? Si eres fan de Marvel, no querrás perderte nada. Si eres solo un espectador casual, quizás no te interese tanto, al menos no para llegar hasta el final de los créditos. La primera escena es bastante importante y tiene que ver con el futuro del universo de Marvel, mientras que la segunda no es tanto, es más para risas. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido. ¡Gracias!